Atención Atención Francesca Vamos a hacer la magia de Globo porque el presupuesto no nos dio para más Vamos a inflarlo Vamos a inflarlo Ya ven, inflarlo Pero se te escapa el aire Lo voy a inflarlo Mirá Vamos a hacer este juego este juego de magia Lo que vamos a hacer Concentrate Mirá, y hacerle así con la mano Hacerle así Dale, dale, dale un poquito más y mirá como se chica ¡Bravo! ¡Aplausos para Francesca! A la mobile Francesca me gustó Bueno, lo que pasa es que yo Yo no te quine curso magia No te quine, no te quine